Otro tema de salud que nos preocupa, por supuesto, es la pandemia de coronavirus, que no nos deja, no se va. Vamos a ver cómo avanza aquí en nuestro país. Según los datos reportados anoche, apenas por la Secretaría de Salud, tenemos 6.782.980 casos confirmados acumulados ya. 21.363 nuevos contagios, esto en las últimas 24 horas. Ayer se sumaron 133 fallecimientos por este virus. Así, el número de muertes se eleva a 327.883. No podemos bajar la guardia, recordemos, el COVID sigue aquí entre nosotros. Y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que la quinta ola de COVID-19 en el país está ya en descenso. Explicó que tanto el número de contagios como las hospitalizaciones y las defunciones en la última semana registraron una tendencia a la baja. También destacó que hay avances importantes en lo que se refiere a la vacunación anti-COVID para menores de edad. Ya tenemos esta tendencia muy claramente establecida a la reducción de la epidemia. La reducción quiere decir hay menos casos en una semana comparado con la semana previa, hay menos casos en un día comparado con el día previo. Y esta tendencia lo que se espera, como comentamos la semana pasada, es que se mantenga hasta que lleguemos a niveles mínimos de esta quinta ola. ¡Gracias!